que mis palabras en algún momento puede hacer contradictorio, ellos hacen su vida tan pública de que uno de vez en cuando se siente como con la obligación o con el derecho de saber conocer o comentar parte de su historia como lo que está pasando a continuación. Y por hacer la vida tan pública, hay que decirlo. Sí, pero hay que aprender a poner límites también. Bueno, en este caso, en este caso no han dicho ni que ella roba ni motor ni nada. No han dicho que roba ni que usa droga ni nada de eso, pero en este caso la han mencionado tantas veces que ella ya se siente... Saturada. Y precisamente... ¿Y es verdad? Yo no estoy... Yo no voy con esa de que no me menciono. Por favor. En el caso de... Yaili, ¿la menciono? En el caso de la esposa de Anuel AA, déjame yo evitarme un problema en esta vida. En el caso de la esposa de Anuel AA, ella le mandó una cartita, un comunicador, porque la ha mencionado tantas veces que ella se... Como decimos los dominicanos, se hartó de que él, precisamente él, Moisés Arce, la mencione, no la mencione más, le mandó su carta porque nada más vive hablando de ella. Eso es lo que ella dice. Es que la mayoría de los rumores que se han desatado también en República Dominicana inician con él. Y ese ha sido el problema directamente con él. Y él ha tenido muchos datos también. Demasiados. Entonces, a eso es que vamos, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Cansada de las constantes declaraciones del periodista Moisés Arce, sobre ella, la cantante urbana Yaili, la más viral, decidió tomar acciones legales contra el comunicador, a quien le envió este jueves, a través de su abogado Andrés Toribio, una advertencia con el objetivo de privar al comunicador de mencionarla públicamente. La noticia la dio a conocer el propio Salsén, una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde se puede leer la notificación que explica que el comentarista de espectáculo estará realizando opiniones inventivas también sobre la esposa de Anuel AA, Yaili, la más viral, por lo que podría ser acusado de violación a los artículos 367 y 22 sobre difamación y crímenes y delitos de alta tecnología, respectivamente. Mi requeriente, por medio del presente acto, le advierte a que abstenga de continuar con las expresiones afrentosas y o invectivas que ha, por supuesto, emprendido de manera sistemática sobre la persona, o la señora Georgina Guillermo Díaz, Yaili, la más viral, en franca violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano y al artículo 22 de la ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología, cita el documento que se le envió al comunicador Moisés Salci. Yo voy a tener que hablar con un abogado porque yo voy a hablarte con el caso de comunicadores al igual que Moisés que nosotras somos. Venimos diario aquí a hablar de famosos, por ejemplo, ¿verdad? En cualquier momento que nosotros no tenemos una confirmación de algún, de cualquier tema, decimos, supuestamente, damos la fuente de algo. Él ha afirmado algunas cosas, a eso me refiero. Sí, pero déjame terminar, explicarte esta parte. Aparte de decir supuestamente, o de tal vez dar la fuente de algún periódico, si ya lo publicó, que no precisamente soy yo que lo estoy diciendo, y en el caso de mencionar el nombre de la artista, yo sé, estoy consciente de que él la ha mencionado muchísimas, muchísimas veces. Todos los días. La ha mencionado. Pero entonces yo tampoco entiendo porque si a sí mismo ella está mandando esa carta a él, le va a tener que mandar la carta a muchos, a muchos comunicadores porque yo siento que esto va más allá. Porque en su momento, cuando todo el mundo estaba hablando de Yailin y Anuel, que se mencionaba por boca y nariz, el nombre de ellos dos, de la misma Yailin, yo entiendo que esto necesariamente no es necesario, hacer este tipo de show, de mandarle una carta a un comunicador porque a ti te esté mencionando. En el caso, mandarle una carta de difamación e injuria. Entonces, él no la ha difamado, él no la ha injuriado. Entonces, ahora viene la carta porque la menciona mucho y no quiere que esté en su boca, por así decirlo. Pero que también, Jaycee, hay extremos. Y los extremos hay que saber identificarlos. Mira, la mayoría de las informaciones, pero te voy a decir algo. No es lo mismo que nosotros decimos una información que ya ha sido afirmada o difundida por otra persona que tuvo la primera acción a que yo venga a decir, no, porque fulana de tal hizo esto y esto. Una, te perdono. Dos, pero todo el mundo tiene un punto donde se canta. Que lo demanda entonces por hablar mentiras y así lo hizo. Si no se protegió con alguna evidencia, si no se protegió con un supuestamente o no se protegió con decir una fuente de quien le dio la información o de algún portal, que lo demande por eso y no porque la esté mencionando. Pero no por defenderla, también tengo que decir de que también, señores, si ella dijo muchas veces, por favor, bájenle, porque no es que van a dejar de hablar de ella, van a seguir hablando y mientras estén en esa relación también van a salir muchos datos que se van a comentar. Pero también mídase y si ella dijo ya que estaba cansada porque si ella tiene que salir a desmentir una y otra vez de suposiciones o de cosas que afirman que muchas veces, incluso yo sé que has tenido la oportunidad, Jaycee, en tu ocasión, que no tienes el grado de viralización como Yalín, la más viral, y que hay personas que han confirmado cosas tuyas que ni tú sabías. Y para que tú veas la importancia. Pero en este caso... Porque no ha llegado a ese nivel. Sí, pero en este caso estamos hablando de un comunicador y un artista súper viral, así como lo dice su nombre. Y que se preparen entonces, porque esto no va a quedar aquí, me imagino, en el caso de Moisés, yo creo que ya él le respondió parte de todo este conflicto que está sucediendo. Y yo sé también que él no va a parar de mencionarla por esa cara. Y déjame decirte que en parte todos los comentarios que yo he visto de las diferentes publicaciones que han confirmado este comunicado que le han enviado a Moisés al C, ¿verdad? Todos los comentarios, la gran mayoría, porque de esos muchas veces nosotros sacamos que se relucen más a los negativos. En este caso, relució más que todas se le estaban dando a Yalín. Y le estaban diciendo, es verdad, porque él no se mide todos los días y esto, y que lo otro, y que lo otro. Es bueno que se calle, que reduzca. Yo vi un... Pero en las redes sociales tú vas a ver de todo. Y los que están en las redes sociales, que muchos también, debería demandar a todos los que estaban mencionando también. Porque en las redes sociales hubo un momento que tú entrabas ahí y era... Pero ¿por qué también pasaba? Porque cierta persona tomaba el protagonismo y hablaba de cosas sin tener confirmaciones o sobrecargaba la información diaria porque era más un segmento que un dato que se pueda dar en general. Usted, pues, ahora que se proteja de eso y en el programa que él trabaja, haga un segmento hablando de Yalín. No, porque el segmento ya lo tenía. Ese era el segmento hablando de Yalín. Pero que lo catalogue o que haga un programa especial, entonces, hablando de Yalín. A ver si le van a mandar una carta por hacer un programa de ella. Lo que queremos decir, entonces, si usted pasaba seis días de la semana hablando de Yalín, bueno, pues, redúzcala a dos días. Que haga un programa especial y se evite esos problemas. Pero yo sé que eso no va para ningún lado.